¿Qué es el trabajo de la oficina? Tuvimos que entrar a un sistema de plataformas para no coartar el seguimiento de cada uno de los estudiantes, pero sin embargo hace unos días atrás la Agencia Nacional de Tránsito nos vio en la obligación de que tenemos que cada institución, cada sindicato aplicarnos a una sola plataforma que va a ser indistinta a cada sindicato, pero similar para la Agencia Nacional de Tránsito en la cual tenemos que aplicar a los alumnos, porque anteriormente nosotros trabajábamos con la plataforma que existe en el mercado, hablemos Zoom, hablemos de las otras plataformas, pero sin embargo pues la Agencia de Tránsito nos ha obligado que cada sindicato tiene que tener una plataforma propia y eso lo hemos hecho, se ha conectado ya sin lugar a duda, al menos aquí en la provincia de Cotopaxi, todos los sindicatos hemos comprado esa plataforma en la cual estamos ya inmiscuidos en eso, estamos dando clases mediante esa plataforma, en algunos sindicatos, otros sindicatos están matriculando mediante esa plataforma, es decir, estamos remarcados en esto que pienso y creo de que las clases normales quizás volverán al próximo año, entonces vamos a estar remarcados en plataformas, no obstante de que hace un mes atrás hemos empezado ya con las clases prácticas, con las debidas seguridades que corresponden en los vehículos a los alumnos. ¡Gracias!